La industria del cable paraguayo sigue en compás de espera, por eso mismo LED TV no está disponible en Tigo Star y se había postergado sin edir su fecha de estreno oficial debido a un conflicto suscitado por Alfredo La Casa, el cual Augusto Barreto, el apoderado general de la señal de cable, lo acusa de planillero y de contratos inflados. Al momento de arrancar.